El nuevo modelo de teléfono móvil Realme ha sido lanzado, como es la experiencia de todos con él. Personalmente me encantan los productos Realme, pero de vez en cuando me olvido de su contraseña de la pantalla de bloqueo, que puede ser un verdadero dolor en el culo. Pero Tenorsar ha encontrado una solución para eso, así que bienvenidos al video de hoy y dejadme que os ayude. Método 1. Desbloquea buscando ayuda de un servicio local. Si tienes problemas para desbloquear tu teléfono Realme, podrías considerar llevarlo a un proveedor de servicios local. Los proveedores de servicios a veces pueden desbloquear los teléfonos Realme, pero antes de ponerte en contacto con ellos, comprueba para ver si tu teléfono es candidato para un código de desbloqueo, porque no es posible en todos los modelos. Método 2. Desbloquear Realme con 4UKey. Esta es una app para todos los dispositivos Android y con ella, no importa si no recuerdas ninguna contraseña sobre este teléfono, porque 4UKey lo soluciona todo con unos pocos clics de ratón en la pantalla. En primer lugar, abre 4UKey en tu ordenador y selecciona Desbloquear pantalla en el menú. Conecta tu teléfono Android al ordenador mediante el cable USB y selecciona Desbloquear pantalla Android barra diagonal FRP. Después de reconocer tu dispositivo, 4UKey descargará automáticamente un paquete de instalación. A continuación, apaga tu teléfono Android y entra en el modo de descarga. Mantén pulsados los botones Bajar volumen, Subir volumen y Encendido al mismo tiempo. Ahora seguiremos la guía del software para completar la operación. Después de eso, 4UKey empezará a borrar la contraseña de Realme, por favor espera un momento. Ok, listo. Ahora puedes encender tu teléfono. Esto es todo en el video de hoy, espero que os ayude. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video, gracias por verlo.